Egan Bernal está a punto de dar otro paso fundamental en su recuperación. Después de una temporada llena de contratiempos y lesiones, el ciclista colombiano se prepara para enfrentar uno de los mayores desafíos de su carrera, el Tour de Francia. Los últimos informes indican que Bernal estará en la alineación del equipo Ineos-Greneriers para la ronda gala, lo que marcaría su regreso a una prueba de tres semanas desde su accidente. Según Siros Cognamiglio, periodista de la Gazzetta dello Sport, Egan Bernal formará parte del 8 del equipo en el Tour de Francia, siempre y cuando no ocurran cambios de última hora. Aunque su inicio de temporada estuvo marcado por caídas en las carreras de San Juan y Cataluña, Bernal ha ido recuperando sensaciones y mostrando signos de progresión. Sus destacadas actuaciones en la Vuelta a Romandía, donde ocupó el octavo puesto, y en el Criterium Duda-Opiné, donde finalizó en la dodécima posición, respaldan su regreso a la competencia a un nivel competitivo. Es importante destacar que Bernal, no sentirá la presión de obtener un resultado sobresaliente en esta edición del Tour de Francia. Su principal objetivo será terminar la carrera, y sumar tres semanas de máximo esfuerzo a su cuerpo, acercándose así a su meta a largo plazo, regresar a su mejor versión como ciclista. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que asuma responsabilidades como Gregario en beneficio de su equipo, incluso, si su condición física continúa mejorando. Existe la posibilidad de que intente ir en busca de alguna etapa. El enfoque principal para Bernal será utilizar esta oportunidad para fortalecer su cuerpo y acercarse cada vez más a su nivel óptimo. Sin duda, su regreso a la competición representa un motivo de inspiración, para todos aquellos que enfrentan adversidades en su camino hacia el éxito. Si disfrutan del contenido en nuestro canal, les invito a suscribirse, dar me gusta a los videos, y dejar comentarios con sus sugerencias y opiniones. Gracias por su tiempo y apoyo.